Con Cristo camino, tu llego es fácil, tu llego es fácil, mi llena es tu carga, te tengo, mi vida, mi vida, mi amor, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy, el ser cada temporada. Cancelo cada temporada. Cancelo cada temporada. Cancelo cada temporada. En Piñano la Unión. Cancelo cada temporada.